Con muchísima gente, con Castillejo, sí, casi el talismán de este equipo de Pisi, cada vez que anota Central, con Castillejo, consigue los tres puntos. 3.500 localidades para el River de Matías Almeida. Mucha concentración en el millonario, sabía de la importancia de este partido. Ricky Gómez y Pepino, que tienen la primera chance. Muy pocas fueron, sí, mucho de esto. Hay falta de Medina, antes toma el jugador de River, Poncio se lo saca con el brazo, le da con el codo en la cara, Delfino le saca amarilla a ambos, digo, si Poncio pegó un codazo era para Roja. Delfino amonesta a los dos, Medina se pierde el próximo partido, llegó a las cinco amarillas. Este es para River, Cavenagui que no podía conectar, Valentini que fallaba. Chori Domínguez, lo decía Juan, uno de los mejores. Cavenagui que no puede, Treseguet, el rebote, y Treseguet afuera. Se lamenta Fernando Cavenagui. Poncio, Chori Domínguez. Remate débil sin problemas para García. Incidente también vamos a hablar de esto, porque esta parte de la parcialidad de River que tuvo que ser desalojada, fue sacada del sector, esto pasó en el entretiempo. Intervención de las fuerzas policiales. Piedras que volaban. Maidana de cabeza. Con dos en la marca, García que se quedaba con la pelota. Sánchez, una de las fórmulas que más usa River. Esta con Chori Domínguez. Se mete en el área. El toque. Lucas Ocampos que ya había ingresado por Cavenagui. Perdón, Maestrico González. Funes Mori fue quien ingresó por Cavenagui. Llegará la última del partido con Funes Mori queriéndose acomodar sin poder definir. Fue 0 a 0. 69 para Central, 67 para River. La misma cantidad para Instituto. Fue 0 a 0.